¿Qué sería de mi vida? ¡Vive! ¡Si tú te marcharas! ¿Qué sería de mi vida? ¡Si tú te marcharas! ¿Qué sería de mi vida? ¡Si tú te marcharas! ¡Yo te juro que todo para mí no olvidaba! ¡Si tú te marcharas en tu cuerpo, nada más de pensarlo! ¡Si tus besos hicieron, no podrías no perdártelo! ¡Si naciste en mi vida! ¡Si tú te marcharas en tu cuerpo, nada más de pensarlo! ¡Si tú te marcharas en tu cuerpo, nada más de pensarlo! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!